Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la forma de operación de la línea naviera CMA-CGM. CMA-CGMSA es una empresa francesa de transporte y envío de contenedores. Hacker Sade la fundó en 1978. Las rutas de esta compañía constan desde el norte de Europa, Asia, Oceanía, Sudamérica, África y Norteamérica, con las cuales atienden a 420 de los 520 puertos comerciales del mundo y operan más de 200 líneas de envío de contenedores. Tipos de carga. Transporta todo tipo de carga desde envíos delicados como trenes, coches y yates, hasta maquinaria pesada de tipo turbinas, motores o componentes de distintas fábricas. CMA-CGMSA se encuentra ubicada en tercer lugar a nivel mundial, con ingresos globales de 31 mil millones de dólares. Cuenta con una flota de 509 buques, con las cuales atiende a 420 puertos de 521 en todo el mundo. Cuenta con sucursales en Singapur, Oceanía, en el mercado intraasiático, portacontenedores en Europa, en el norte de África, para América del Sur, Mercosur. CMA-CGMSA tiene capacidad de 20.71 millones de tebus de volumen transportado, 2.71 millones de tebus en capacidad de slot de la flota, 750 almacenes a nivel mundial, 9 millones de metros cuadrados en bodegas y 1.9 millones de toneladas de carga terrestre. CMA-CGM en Ecuador. Cuenta con una sede en Guayaquil, el principal puerto y ciudad industrial del Ecuador. Se encuentra en un moderno centro de negocios, el Parque Empresarial Colón. CMA-CGMSA brinda una cobertura óptima desde Guayaquil hasta el norte de Europa y viceversa. También brinda servicio directo a o desde Ecuador. Tiene una cobertura competitiva de los mercados asiáticos, 7 puertos de llamada directos con llamadas directas en los centros de Hong Kong y Busan, que se conectan con la red de servicio de línea global y alimentador de CMA-CGM. Otra de las rutas importantes es que conecta directamente del Mediterráneo Occidental con la costa oeste de Sudamérica. Envíos directos de Chile a Ecuador diseñado para frutas perecederas, como manzanas, naranjas, uvas, peras, etc. Gracias por su atención.